Hola, hola chicas y chicos, espero se encuentren súper bien, ya saben que para mí es un gusto traerles una nueva reseña. Me habían preguntado anteriormente hace muchos meses si yo creía que iban a traer como, o iban a fabricar una versión con pupila más amplia, tanto de los modelos de New York, como en la parte también del modelo GOG específicamente, porque recuerden que GOG en el modelo de Fresh Lady y los hermanos o primos de esta marca, pues también sacaron sus versiones, ¿no? Entonces, pero está GOG dentro de la versión de New York. Entonces me habían preguntado si posiblemente iban a sacar una versión con pupila más grande, porque fue de verdad un boom New York en la versión, pues obviamente tanto con N y sin N, entonces decidieron sacar la versión 2, ¿no? O Second Generation, como le quieran llamar. Y Miss Lens, que fue la que sacó primero estos modelos, porque después viene ya Fresh Lady. Miss Lens hace mes y medio lo saca de manera oficial en China. Y entonces, pues obviamente me tenía que adelantar, ¿verdad? Para mostrárselo a ustedes, para que puedan ver si es una opción o no, esta segunda generación, que aquí se llama New York Pro, ¿no? Aquí está, es de Miss Lens, que es la prima de Fresh Lady. Aquí están las especificaciones, por si no me quieren creer. Ahí está, GOG Blue. Hicieron dos variaciones aparte del grey, que es el GOG Blue y el GOG Brown, que también tienen otros nombres por ahí, pero nos llegaron en esta cajita linda. Y su blister es de cristalito, viene en su botellita, que a mí me gustan también las botellitas, aunque es un poquito más difícil de abrir si no se tiene cuidado. Recuerden que para abrir este blister, no sé si se note por aquí. Ahí está. ¿Ya vieron? Aquí tiene unos piquitos, que es donde ustedes van a presionar estos piquitos para poder abrir el estuche. Ahí está. Y luego, con mucho cuidado, solamente giran para atrás. Ahí está. Entonces, aquí estoy abriendo uno nuevo. Y muy fácilmente hay que quitar la protección. Y listo, chicos y chicas. Aquí está. Ahora sí, hasta tronó, porque está nuevecito este lentecito. Entonces, ya saben cómo abrir los blisters de cristalito. Entonces, vamos a pasar con este modelo. La pupila es de, adivinen, de 3.8 a 4 milímetros de diámetro. Entonces, es bastante cómoda. No da ese efecto túnel. Es de 14.2 milímetros de diámetro el final. Me cubre perfectamente el ojo. Es algo que a mí me da mucha ilusión. Porque la verdad es que he tenido problemas, si ustedes lo saben, para un ojo grande. Y además de que me cubre el ojo, para personas que tienen los ojos más pequeños, no se ve esa transparencia. Porque tiene un ligero fondo blanco. Entonces, cubre perfectamente cualquier tipo de color de ojos. Vean, es un color sumamente vibrante. Y vamos a analizar el diseño. Como el modelo GOG, recuerden, tiene pequeñas rayitas intermitentes alrededor del lente. Que se van difuminando también y haciendo otras rayitas hacia el centro. Y ya vieron que también salen rayitas del centro hacia el diámetro del lente. Y se van entrelazando. Y tiene una estrella un poco ya más difuminada, de color amarillito. Una mancha amarillita alrededor de la pupila. Que también se va degradando con un azul un poco menos intenso. Y entonces, produce este efecto de entre azul y verde y amarillo. Entonces, se ve un color turquesa muy lindo. Vean, no se mueven. Volteo para cualquier lado. Y la verdad es que me siguen. Es un color muy, muy llamativo, chicos. Y chicas, de verdad. Este sí se ve no a 2, ni a 3 kilómetros, ni a 10. Se ve a 20 kilómetros. Porque está realmente muy claro. A las personas que es una alternativa. Claro el color, se los digo. No se ve natural, chicos. O sea, se ve muy bonito. Sí, para fotos, para cosplay, para disfraz. Se ve increíble. Si tienen un, digamos así como un estilo alternativo. Podría ser una opción. Pero no se ve natural el color, chicos y chicas. Y el diseño también. De lejos quizás sí. Pero ya cuando nos acercamos, vean cómo se ve el lente, ¿no? Se ve como una lentilla. Es muy bonita, la verdad. Me voy a acercar un poquito más con luz natural para que ustedes observen del sol. Me voy a mover el lentecito para que vean cómo sí me cubre perfectamente mi ojito y se acomoda perfectamente sin que se me pongan rojos los ojos. Los ojos, veanlo aquí. Es muy lindo. Y la pupila, pues, a pesar de que es un poquito más grandecita, no se ve tan mal. Es una pupila redonda porque, pues, el modelo de Goch Gray anteriormente, pues, siempre fue como esta parte de un modelo, pues, más redondito, ¿no? La pupila. No tiene como una transición. Me acerco un poco más con luz, pues, natural aquí de la ventanota. Veanlo bien. Se ve lindo el color, les digo. Me muevo un poquito más el lente para que vean cómo sí me cubre perfectamente mi ojito. Entonces, en cualquier color de ojos, este color va a verse de la misma manera que lo están viendo aquí en este video sin edición. Y para ustedes, chicos y chicas, antes que cualquier canal, lo traigo. Veámoslo con luz intermedia, natural. También depende mucho de la iluminación. Si se ve más intenso el azul, menos intenso. Esa parte amarillita que tiene en el centro, la verdad es que le da muchísima vida al lente. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestras transiciones con luz artificial de color amarillo. Veanlo aquí, la verdad es que se ve muy, muy, muy padre. O sea, para fotos es una opción perfecta. Llamativo, sumamente llamativo. Entonces, no sé ustedes qué opinen. No se ve saltón. Esa es otra cosa, veanlo aquí. No se ve saltón como otros lentes a pesar de la pupila redondita. Entonces, vámonos rápidamente con luz artificial blanca y amarilla. Y en la descripción del video les dejo donde yo compré los lentes, chicos y chicas. Ahí la página oficial de mis lentes. Entonces, véanlo aquí con luz blanca para que ustedes puedan como analizarlo. Ahí está. Creo que con luz intermedia, la verdad es que se ve también muy, muy bonito. Véanlo aquí, analícenlo. A ver si es una nueva opción para este año nuevo, ¿verdad? Que ojalá nos traiga muchísimas sorpresas positivas y ya no las negativas del 2020. Pero véanlo aquí. Me acerco un poco a la lámpara para que ustedes lo aprecien. Vean, su opacidad es bastante alta. Entonces, ahí pueden apreciar el diseño de este lente de New York Pro Goch Blue. Prendo la luz amarilla, chicos y chicas, para que ustedes puedan observarlo. Vean, con luz amarilla, la verdad es que da un panorama de un color azul turquesa muy lindo. Y también lo que me gusta es que en el fondo de la pupila hace un pequeño espejito. Por lo cual, entonces, la transición entre lente y el color natural de sus ojos, pues, va a ser menos abrupto, ¿no? Véanlo aquí, de ladito. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos y chicas? Esta es la premier de estos lentecitos para que ustedes lo tengan aquí con luz intermedia artificial del pasillo. Nos vamos aquí con, ya saben, la luz, la habitación blanca y la luz intermedia, para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí se ve realmente precioso el color. Les digo, es más para fotos, la verdad, yo no les voy a mentir. No se ve, obviamente, un ojo de manera natural, pero sí muy vistoso. Véanlo aquí, qué padrísimo se ve el lente para las personas que les gusten o se quieran atrever a usar. No dejen de aplaudir y empiecen a usar tonos un poco más vibrantes, ¿verdad? Transición de habitación blanca, véanlo, qué bonito se ve. No se ve saltón, ¿ya vieron? Era lo que les menciono. No se ve saltón. Cambia también mucho, mucho, mucho con la luz que haya en el ambiente en donde ustedes se encuentren. Y vamos a verlo un poquito más, ¿verdad? Con nuestro halo de luz. Para ustedes, ya saben, déjenme, les cierro bien para que no haya filtraciones de luz. Entonces, no sé ustedes qué opinen, chicos y chicas. La verdad es que es un lente, pues, bastante original, ¿no? Más que verse natural, les digo, es como verse un poco más como original. Salir un poco de lo mismo, de algunos diseños, ¿no? De atreverse. Entonces, aquí estoy con el halo de luz para ustedes. Cambio un poco con luz amarilla para que ustedes lo puedan observar. Y con luz, una combinación como de luz blanca y amarilla, que es una luz más neutra. Vean qué vibrante se ve el color. Muy, muy, muy lindo. Y no sé ustedes qué opinen, chicos y chicas, si se lo llevan o no se lo llevan. Recuerden que yo les dejo en la caja de la descripción, pues, donde puedan comprarlo. Se está tardando, obviamente, por esta parte de la pandemia. Pero, pues, vamos a esperar. Entonces, chicos y chicas, pues, yo aquí se las traigo con todos los colorcitos que yo pueda hacer la reseña. Para que ustedes lo vean también cómo se ve ya cuando podamos salir a un antro, a un bar, ¿no? Y ustedes tengan como esta visión de todas las luces que yo les pueda llevar. Entonces, chicos y chicas, les mando un saludote, un besote y gracias por verme. Los leo a ver qué opinan. A seguirse cuidando y abrazos.